Más de una docena de enfermedades son prevenibles en Cuba gracias al esquema de vacunación que se lleva a cabo a los recién nacidos hasta los 18 meses de edad, procesos que asumen con una alta responsabilidad profesionales de la salud como la licenciada en enfermería Ana Olivia Moreno Castillo del Poliquínico Docente Raúl Puedo Saborit de Media Luna. El trabajo diario lo hacemos con mucho cariño porque realmente son niños pequeños, pero que realmente ese es el trabajo que hacemos. Esperamos siempre, el niño, se le explica a la mamá todas las reacciones que da la vacuna, le damos un compás de espera en el vacunatorio para ver cualquier reacción que estamos cerca del cuerpo de guardias. Y bueno, ese por ahora es el trabajo que realizamos aquí. También realizamos campañas cuando nos orientan que hay una campaña. Realizamos también la vacunación de la COVID en el vacunatorio. Cuando hay una campaña de antipolio se realiza también en conjunto con todos los consultores médicos de la familia. Orgullosas estamos en este colectivo de realizar esa labor porque es una labor muy importante en nuestras vidas, en las vidas de los niños y en nuestro país. Trabajo en comunidades muy bien. ¿Por qué? Porque está la presencia de la enfermera de la familia que es la que lleva esta labor de buscar a los niños donde quiera que estén y hacerlo llegar hasta aquí hasta el vacunatorio. Hoy estamos en una vacunación muy importante que se realiza en el municipio de Manzanillo. Cuando los niños nacen allí se le pone el BCG. Pero bueno, tú sabes que con las carencias que tiene nuestro país hoy podemos contar de que nosotros podemos administrar esa vacuna que antes no. Antes era una seño en Manzanillo. Ya hoy nosotros estamos capacitados para hoy ponerla en el municipio y hoy precisamente vamos a vacunar niños que salieron sin esa vacuna por Manzanillo no contar con ella. Hoy está la vacuna aquí en el municipio y nosotros la vamos a administrar. La labor incide en la calidad de vida de los niños y los favorables índices de vacunación que presenta el municipio. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.